Buenos días, nosotros seguimos aquí con el programa y a las 9 y 53, Felipe Ríos se encuentra en un enlace nada más y nada menos que en Villa María del Triunfo. Felipe, buenos días, te escuchamos. Buenos días, compañeros. Luego de un año de trabajo, la Municipalidad de Villa María del Triunfo hace entrega a los moradores de esta avenida, que colindan en esta avenida, 26 de noviembre, la entrega de esta obra que acaba de culminar, como repito, luego de un año. Para que nos cuente un poco al detalle sobre esta obra, nos encontramos con el alcalde de Villa María del Triunfo, Manolo Castillo. Alcalde, buenos días. Luego de un año de trabajo, por fin se entrega a esta avenida, que por años estuvo muy tubulizada de vehículos, era un poco difícil ingresar. Es más, ahora que estamos cerca, el Día de los Muertos, ingresar hasta el cementerio por esta vía. Esa es una vía ahora moderna, de mucha calidad, que le hemos desmunizado la nueva vía expresa de Lima Sur. Es una pista de concreto, de 21 centímetros, son 6 carriles, 3 de ida y 3 de vuelta. Ha costado 9 millones de soles con los impuestos de todos los vía marianos. Una obra hecha por los mismos vía marianos, por la misma Municipalidad, y le va a mejorar la calidad de vida y desarrollo. Además, crece el valor de las casas. Antes, por ejemplo, costaba el metro cuadrado acá 21 soles, ahora cuesta 500 soles. Alcalde, si bien es cierto, como le digo, esta vía hace unos años era un poco imposible transitarla el Día de los Muertos. Claro, acá era imposible, como te he dicho, hace 39 años. No había señalización, no había una vía de ida ni de vuelta, todos iban por todos lados. Claro, no había paraderos, no había señalización, tampoco había iluminación. Es toda una vía moderna, como te digo, y esto mejora la calidad de vida de todos los vía marianos. Nos dejan una de las mejores obras, con todo respeto, que tiene Lima Sur. No hay otra pista como esta. En los próximos días ya se lanza la licitación, lo que es la pista nueva que une el Grifo Primax, porque se avanza en la primera parte. ¿Esta avenida qué comprende? ¿Desde dónde, de qué punto a qué punto? Ya, nace desde el Perú número 1 de Nueva Esperanza, luego desde el 5 arranca, pero culmina a altura de Perú 15 de Nueva Esperanza, y empalma esto con la fábrica Cemento Lima. Bien, Gonzalo, digo, Rosana, Rosana, sí, que hoy día nos acompaña. Rosana, hoy hemos escuchado al alcalde, esta vía ya entró en funcionamiento. Él hace entrega a la gente, a todos los moradores de este distrito, para que tengan un mejor tránsito por este lugar. Eso es todo. Adelante, mesa de conducción. Muchas gracias.